de la Guardia Nacional Bolivariana en este espacio. En este caso fueron golpes y asfixia a los heridos. También el alcalde del municipio metropolitano de Baruta, Gerardo Blyde, dice que la policía militarizada la verdad es que exageró un poco con el uso del gas. Hágame el favor las declaraciones. Otras avenidas de Caracas sí lograron ser bloqueadas por los manifestantes y ahí ya se imaginará también pues causaron un congestionamiento vial importante y todo esto a pesar de que el día de ayer inició el periodo de azueto que decretó el presidente Nicolás Maduro. Se acuerda que dijimos que iban a unir justamente jueves, viernes, después obviamente sábado y domingo del fin de semana y lo uniría a lunes y martes también para sentir que la gente puede estar un poco más tranquila de vacaciones como si eso fuera ayudar y evidentemente lejos de ayudar ahora la gente tiene más tiempo libre para estar manifestándose en las calles. En el caso específico de Carabobo y de Táchira se reportaron el día de ayer largas filas de personas que están intentando comprar los productos básicos en supermercados de los cuales hay un gran desabasto. Entonces además de las manifestaciones de los gases lacrimógenos tampoco tienen ni siquiera que comer pero porque no hay abasto simplemente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!